hola que tal gente estamos un día más con the evil within que lo he dejado justo hice la parte donde morí hemos llegado hasta este enemigo que nos mató y cuando pasa por aquí he visto que podría quemar esto no sé qué utilidad tendrá vamos a usar la antorcha vamos a quemarlo no sé si abajo habrá algo será para distraer o no lo sé esto se puede quema también no o debajo no hay nada pero bueno ya está por lo menos salimos de duda estoy viendo que es un juego bastante sigiloso con lo cual creo que voy a las mejoras voy a tirar aparte del daño el arma por si no tenemos que enfrentar algún enemigo pero creo que voy a mejorar salud más que nada porque ya habéis visto lo rápido que me ha matado en el pc este y por aquí estamos escuchando uno que no sé dónde estará otra jeringuilla lo que no sé es a qué botón se accede al menú esto es de opciones no tenemos ningún vale expulsando r3 vale valor valorar tenemos en reserva el máximo vale pues entonces tenemos el máximo estas cosas tendríamos que mejorarlo también tenemos el máximo vale y de vale 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 por dónde hemos salido ahora estoy más perdido en las que estoy algo brillar es una botella de esto ojo esto se podrá quemar no digo yo a lo mejor se quema lo empujamos para abajo y digamos la de dios y el faro ese es el que me ha quedado súper loco cuando la ha dado por aquí nada eh dónde está la trampa esa bueno pues yo no la he visto cuando la vea será demasiado tarde dónde está tío dónde está esa trampa tío a mí a mí allí pues yo he hecho qué gracia vale ahí hay uno y supongo que aquí detrás habrá otro no la verdad que el ojo éste no es que funcione muy allá vale está ahí justo detrás vale está de espaldas no te vayas a girar está muy guapo el tema este de las muertes mira si los quemamos me he fijado no sé si será con todos pero los últimos dos que he quemado me han dado o será casualidad me han dado las esencias estas verdes si lo daban todos pues bueno lo hemos perdido no queda otra vale hay una trampa y estoy escuchando otro que es el que vimos fuera estas trampas las podríamos aprovechar para matarlos a ellos pero es una tontería fuera de enemigos más duros dónde estás vale voy a coger una botella he escuchado por aquí botella y él me ha escuchado también vale 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 tira para allá busca el hueso papi tío en serio vas a tirar por medio del fuego me mola muchísimo tío porque como venimos desde las hojas ya estamos vale vamos a probar la quemamos no no siempre ha dado la casualidad pero ya está vale 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 que lástima ojo pero también he tenido muy buena suerte vale esto es la que hemos desactivado esta la hemos desactivado cuando ya me he perdido yo bueno esto se puede abrir vale 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 Y yo no me quiero dejar nada atrás Nos lo dejaremos segurísimo Vale, esto es por donde vinimos realmente No podemos correr Tampoco estás muy escondidas, a ver Digamos como locos Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Esto podrían hacer bastante pupa Vale, pues De aquí es de donde veníamos Vale, una botella De aquí es de donde veníamos Que antes nos mató este en el capítulo anterior Y madre mía si le hacemos el tiro por aquí, ¿no? Vale Pues vamos a seguir avanzando, familia Esto que pasa He perdido la antorcha, ¿no? A ver Como lo sabía yo Menos más Que los he visto ¿Me voy a dar algo? Sí, aquí uno ha soltado Vale, 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 vale Menos más que los he visto Porque Esto tenía pinta de Al subir yo esto Empezarán a atacarme A darme por saco Vale, entonces Según estoy viendo Me ha cagado El tema de quemarlos Es también para los objetos ¿Y eso qué? Cielo santo Así me gusta Vosotros a lo vuestro Vos vienen a por mí Corre A tantos no me puedo enfrentar yo Vaya Corre Mierda Mejor me largo de aquí Que vienen Corre Vale, entonces era Tenía que pasar así No es que la haya liado yo Ala Bueno, capítulo 2 completado Ni tan mal Nos vamos para el siguiente capítulo Que todavía queda mucho, mucho tiempo Un poquito de la gameplay Ok Si No suelen bueno yo la verdad lo he pasado bastante malamente digo ya le he liado yo ya hemos perdido algún objeto que haya por ahí eso que es un cuervo o una montura madre mía que me gusta otra cosita de hecho pero estamos consiguiendo muchas para mí para mi gusto no mientras más mejor pero no sé si me entiende ya lo que voy que cuando sostienen tanto es que los siguientes puntos de mejora van a requerir más todavía cerillas tengo no 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 tengo ni una cerilla tío esto necesito cerillas no para avanzar por ahí tío jeringuillas me hacen falta hueco estamos jugando muy a los sigilos estamos la verdad estamos yendo malamente creo yo para hacer el primer hizo ni tan mal pero esto es lo que me escapa a mí a mira mira a ver ahora sí no creo muy rápido porque bueno es que supuestamente había un tío bueno gente hemos terminado en el play por aquí y yo me voy a mi casa y nos vemos en la siguiente que la siguiente será los teletubbies por ejemplo vale si queríamos volver pues nada vamos a ver y ahora qué tío echó falta un mapa porque aunque padeamos mira aquí hay una caza que yo hola te voy a quemar yo mira jeringuilla de esto tú me has soltado algo no yo voy a agachar porque no sé si me puedo encontrar una bomba un esto que es una voz de la botella esta mira hay una bomba no vale parar la aguja azul éxito rojo fallo deten la aguja durante una sola rotación madre mía un carna picada me va muy rápido tío en serio serio bueno no hemos perdido mucho hemos perdido el haber quemado al loco hecho de la pradera supongo Esto estaba aquí colgado Qué bueno A ver si así nos da algún premio Pero es que quiero quemarlo Porque es que no me Me ha dado nada Ay, por poco se me olvida este Es lo que digo Siendo Shinji Mikami A él le gustó mucho En el remake del 1 El tema de Venga, te levanto a los zombies Vale, vale, vale Ojo tío Tengo que acercarme Vale, claro Detecta la proximidad Esto tiene que haber Mira, aquí hay otra Vale, no son tan complicados Lo que pasa es que me daba miedo Vale, más cerillas Que no está de más Esto vamos a subir despacito Y con buena letra Estaría guay que hubiera una mejora Que no tuvieras que estar haciendo De esas cositas Sino que ¿Hola? No Espérate, espérate, espérate He escuchado a Leslie por aquí Pero antes vamos a mirar La planta de abajo A ver si es que vamos a avanzar Y no vamos a poder volver Para atrás ¿Vale? Bueno, por aquí vamos Y ya agachados Ya hemos visto que Ya tiene que pasar Juego intero agachado Mira, ni tan mal Si guardamos la partida Mejoramos Mira, otro Diario de Sebastián Castellano Diciembre de 2004 Mi primer día como inspector Mi nueva compañera La inspector mira Hanson es pura dinamita Franca y tenaz Como a mí me gusta Pero tendré que andarme con cuidado Hoy he estado a punto de sorprenderme Mirándole el trasero ¡Ay, pilli! Pues nada, vamos a entrar Vamos a mejorar Mi cabeza Lo típico Esto yo creo que va a hacer para esto Pero tío, lo raro es que volvamos a esto Y veis que estamos en un psicólogo Al estilo Silent Hill Sí, voy a mejorar mis habilidades Primero vamos a guardar Listo Y vamos a ver Lo que vamos a mejorar ¿No, gente? Hemos dicho que queríamos subir El crítico de El crítico de las armas Tío, pero es que Son 1500 Porque la forma física La barra de salud 2000 2000 Mira, 10 puntos nada más Bueno, lo que he hecho Lo vamos a mejorar Porque ¡Wow! Aumentar Tata, 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 tata Tata No, vamos a aumentar la salud Tío Ojo Mira todo lo que ha subido Así, sí Vale, entonces sí Mucho cambio No sé si habrá mejora No hay De cerilla Vale, vamos a seguir Lo bueno es que no tiene pantalla de carga ¡Uuuh! Las cubarachas Vale, entonces para arriba Podemos ir sin problemas En busca de Leslie ¿Qué hace? ¿Quién es? No dispare No soy uno de ellos Soy el doctor Marcelo Jiménez Estaba en la ambulancia Antes del accidente, ¿verdad? Sí Hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie Le vi corriendo Pero ¿Pero? Venga por aquí En silencio Venga Vente, primero vamos a ir A la cosita Esta ambientación así ¡Caga, eh! ¡Hombre, caga, caga! Muchísimas gracias Ahí es el... Mira, vamos a examinar por aquí Pues vale No es que cague Sino que Te ponen atención Mira, tío La... Eso era un lavabo de antigüedad Yo, por ejemplo Cuando era joven Bueno, no era joven Sigo siendo joven Pero me refiero Cuando era niño Lo recuerdo Que en casa de mis abuelos Había uno Mira un hache Me va a dar un infarto Pero yo estoy yendo Creo que para Donde no debería Yo te voy a quemar Mira, tío Los patos Mira Bueno, las herramientas Estas dicen que Lo íbamos a usar Pero... Debería tirar por arriba ¿No? Creo yo Vamos a ir primero Por... No me fío No me fío Digo yo Mira, tío Qué guapo Cerilla Sí, una No me fío Digo yo Ahora no se puede cortar Vale, pues vamos Con el doctor Black and Decker ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? Mírelo a usted mismo Esas cosas Me persiguieron Hasta el centro del pueblo Y a mí Están por todas partes Leslie pasó por la puerta ¿Y si uno de nosotros Los distrae Mientras el otro Abre la puerta Usted es el que tiene el arma Si se empeña Pues ya está Veamos a ver esto Para qué sirve Maldito trasto Hay una manivela En la terraza Gírela O si no No podré pasar Qué guapo Tío Tiene pincho Y ahora qué Voy a entender Qué haga Vaya En fin Ahora entonces Si toca Ir por donde yo iba Me mató Me ha pillado No, no, no Me ha matado Toma Yo a ti sí No, no, no Ojo Con media cabeza Vale, mira Por donde Vamos a matar Dos de un Uff Lo menos Me haremos mejor A la salud Tío No, no me voy a curar Todavía Pero no me he quedado Me he quedado Con un poquito munición Claro Es que el otro Le ha liado Y ha empezado A llamar gente ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no me he fugir No, no, no No, no No, no Me he can No vale son muchos tío vamos a estar matándolos a todos eso tú entras sutilmente por el sitio sabes mira no debería pero vamos a la jeringuilla esta y cogemos esto si total vale más balas recarga mira aquí hay otra trampa antes de subir para arriba voy a mirar a ver lo que hay ahí bueno llevamos ya bastantes puntitos de hecho o bastantes fragmentitos no sé cómo se gastará ni cómo ni cuánto ni para qué vale cerillas ¿qué hacemos? ¿subimos o bajamos? vamos a subir primero porque si es la primera parte que no hemos encontrado puede ser que es que tenga que salir por abajo por el granero madre mía tío te hace esta atención eso qué vale no puedo llevar más cerillas oh mil tíos es bueno menos mal que subía me está rayando un montón el ruido ese que estoy haciendo ¿y si no bajamos? no voy a tener que bajar voy a tener que bajar tío es que si no lo mato ahora seguramente lo tenga que matar después mira lo que hay aquí no, eso no se puede coger no me gusta eso tío vamos amigo tío 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 decidió tengo que subir lo de lo de reventada en madre mía porque habiéndolo subido un 10% el tiempo la vida bastante alta y por ahora vida no es que lo estén quitando mucho seguro que si me matan y hay algún punto de control después se me olvidan la mitad de las cosas hechadas ¿y en zapalanca qué es? ¡Lol! ¡Sufre! vale eh corre, 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 corre venga, ven eh, eh, eh qué guapo me mola tío, me mola venga, venga voy necesitando zoncería, lo sabéis, ¿no? muerte y destrucción mira tú por dónde, me he matado de una cerilla vaya esta agonía, vaya esta plegable con resistencia a cuerda que lanza proyectiles pesados tiempo de recarga al alcance 100% tiempo de recarga tal vale, habilidades virote explosivo virote explosivo de la belleza agonía que detona de acercarse al enemigo puede colocarse en el suelo en la parada de los propios enemigos ¡OJO! fabricar virote cuando la agonía esté seleccionada vale espérate, espérate yo lo que quiero es asignármela vale y ahora esto le doy aquí por ejemplo vale tenemos uno vale pues así sí me va gustando el juego tío a ver tenía intención pero mira que tiene este ¿me dará la escopeta a mí? no 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 me están soltando el líquido casi ninguno bueno estamos casi aquí ¿no? el grandullón el otro todavía no me lo han soltado y eso me está que guapo tío me está gustando tío porque es bastante un tema de sigilo y tal vale esto vale examinar vamos a decir que no genial debe de haber algo para cortar esto una motosierra o algo así claro ya sabes ni dónde hemos visto ante una motosierra ¿no? y no me gusta y no me gusta entonces que tengo que matar grandullón ese o no tío no no lleva mira 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 vale vale espérate 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 no corre 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 vale vale sin munición ah no que vale tío me han matado que locura ¿no? que locurón bueno hemos muerto nos hemos ido un poquito a cabeza vamos a crear virotes a ver si no hemos tenido mucha pérdida ¿no? como estamos de los geles estos raros 2600 que yo creo que es más o menos lo que teníamos ¿no? vamos a matar unos cuantos enemigos antes de seguir avanzando la cuestión es mira me ha visto tío hola ¿sí munición tío tío son duros eh tío 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 Bueno, hemos muerto, había que morir Hemos ido un poquito a lo loco Vamos a ver si hemos perdido objetos No, mira, esto lo tenemos Vamos a crear pilote De hecho hay que recargarlo Lo equipamos, lo recargamos Y de esencia, dos veces de cientos Vale ¿No quiere ir muy a lo loco? Vamos a intentar matar Mira, ahí hay uno Hay dos, tío, mira Este me va a ver Me vio Me ha visto ¿Pero qué va a hacer? ¡Muy bien! voy a hacer una cosa un poquito hardcore, ¿vale? a ver si funciona o ya lo hemos hecho antes vente, vente no no tienes cosa vente ven esto que fuerte, tío ahora sí, ¿no? en ataques cuerpo a cuerpo es posible matar a los muñecos echame munición o algo, ¿no, primo? ostras, la cabra, tío aquí tiene pinta de que hay más enemigos porque lo estamos supone que están escuchando a ver si están aquí detrás mira, ahí hay uno hay dos aunque se había matado uno así que no me ve que no me ve que no me ve que no me ve muy guapo, tío que no me han visto vea al chaito que ahora lo que faltaba es que te ve te explotara una bomba ahora me necesitaría una jeringuilla pues aquí no es claro, aquí es donde estuve yo ¿y dónde abrí yo eso? ahí tiene que haber a alguien mira, tío hay una escalera que se podría bajar no es de la moto cierro, tío no me he ido yo enfrenta a él por cierto tendría que equiparme la esto vamos a ver ahora yo sabía que tarde temprano no voy a tirar nada mira que se ha soltado ¡corre, corre! fuerte me parece, tío vamos a ver el menú con nada ¡ah, que sí! ¿y esto qué es? granada de mano de mango con más de 100 años ¿a desconocido? ¡uh! esto es de la segunda guerra mundial ¡vaya! tío, ¿en serio? esж ¿qué es? vamos a ir ya por este y que sea lo que dios quiera ah vale voy a tener que ir para allá para que se active el evento pues nada por aquí tiene que haber alguien voy a subir aquí arriba y miro desde arriba os imagináis que está arriba os imagináis que está arriba oh my goodness esto que es virote cegador virote de ballesta de agonía que ciega al adversario con un proyecto de estrelló puede matar a un adversario ciego desde cualquier dirección con un ataque furtivo si pero es como todo vale oh mira ahí hay uno es decir que habría muerto seguramente antes muerto no ustedes me entendéis de los que han caído antes vale vale entonces ese grandullón donde está vale ahí la hemos cagado pero bien pues nada donde echa la puerta aquí es que necesito una motosierra genial debe de haber algo para cortar esto una motosierra o algo así uuuh yo te diga que aquí en este sitio hay que andar con tres mil ojos joder yo me creía que habéis activado ya todo ven oh 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 Bueno, pues habrá que mirar a ver si hemos perdido mucho Teníamos cuatro minipicos de geles de estos Esperemos que no, ¿no? Que haya hecho un guardado Es duro, ¿eh? Voy a tener que gastar la granada con él No quería gastarla, pero... Que le he tirado tres virotes Vale Vale, 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 vale Entonces, ¿la granada dónde está? No, claro que lo hemos perdido Claro que lo hemos perdido, mira Mirad dónde estamos Todavía hay que coger esto de aquí arriba Bueno, pero al menos no hemos perdido los virotes del grandullón La granada de mano se cogía Tío, ¿estas muñecas para qué son? Es que no tengo balas de pistola No, sí tengo Voy a probar Algo ha hecho Algo ha hecho He tirado una especie Mira, una llave No sé para qué será Pero es que es muy raro Antes encontramos una Que ahora la buscaremos Aquí había una granada antes Que ahora no la tenemos Estupendo Estupendo, tío Estupendísimo Vaya ¿Se ha podido desactivar, sí? No, tío, no Dios mío Vale Vale Venga Nada, antes de activar Todo eso Tenemos que ir a ver Si Titi, titi, titi ¿Dónde vi yo la otra, tío? No sé por qué No sé por qué Le estaba dando al cuadrado Vale Él te está mirando Vale Pero eso era por si nos queríamos Esconder por ahí Un poco de ella No sirve para nada Aquí hay una puerta Venga, vamos Tendríamos que llegar Al bicharraco aquel grande Vale Esta nada El bicharraco grande Tiene que tener algo bueno Mi bicharraco grande Es aquí, ¿no? Sí, es ahí arriba Sí, 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 sí ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, este yo no quería. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 dicho que espero que esté gustando ya sabía lo que todo sabe mejor y nos vemos en la siguiente hasta